¡Hola amigos! Vamos a visitar probablemente el que sea el pueblo más bonito de toda Suiza, Gruyère, una población con 2150 habitantes, situada en el corazón de los Alpes friburgueses. Estamos entrando en uno de los pueblitos medievales más visitados y típicos de esta parte de Friburgo, Gruyère, donde el famoso queso, que por cierto no tiene agujeros. Estamos en Gruyère, vamos a hacerle una visita al castillo, al pueblo y al bar de Alien. Aquí a mano derecha tenemos el Hotel de la Flor de Lis. Tu restaurante es muy recomendable para comer una buena fundí. Otra de las entradas peatonales de Gruyère. Gruyère se ha convertido en un pueblo muy turístico. Estas piedras con estos agujeros serán las antiguas medidas de desgrana. Las llenaban y después soltaban y contaban cada medida. Iglesia del Calvario, el edificio construido en el siglo XVI, es conocido con el nombre del Calvario debido al grupo escultórico de su fachada. Muestra a Cristo acompañado por la Virgen y San Juan. Ha cumplido varias funciones, desde puestos de guardia, almacén de granos sal, estación de bomberos. Hoy en día, el espacio es utilizado para exposiciones de artesanos locales. Aquí, en esta piedra circular con un agujero, ponían la picota, o rollo como diríamos en España, donde se ataban a los ladrones, durante todo un día, a un tronco de roble. Pasando a la puerta del recinto del castillo, lo primero que nos encontramos es el museo Jiguer. Jiguer fue un escultor creador de esculturas tan significativas como Alien. Frente al museo, podemos encontrar un bar que está ambientado en la película, Alien el octavo pasajero. MeW. Se Borbario Entramos en el Chateau de Huillau. ¡Qué maravilla! Bien, estamos en el castillo de Huillau, de varios estilos. Se empezó a construir desde el siglo XI al XVI, por eso tiene varios estilos. Y tuvo 20 condes, 20 condes fueron sus amos. Cuenta la leyenda que las tribus de vándalos del norte invadieron las regiones deshabitadas que habían dejado los romanos. Uno de sus cabecillas, Gruerius, remontó el río con su gente hacia las montañas, a través de una tierra salvaje y boscosa, y llegó a una llanura cruzada por tres ríos. Esta llanura tenía buena caza y estaba al abrigo de las montañas y con una colina rocosa en el centro. Emblesado con aquella tierra, decidió que construiría su castillo en la colina central, y mientras contemplaba el atardecer desde lo alto, una grulla blanca se posó en su hombro. Extasiado por aquel buen augurio, anunció que bautizaría su nuevo hogar, Gruerius, del cual ha derivado el nombre de Gruyer, Gruya. Su escudo de armas muestra una grulla blanca sobre un fondo rojo. Bien, y ahora vamos a visitar el castillo, castillo que se tardó en construir ocho siglos, por lo cual tiene diferentes estilos arquitectónicos. Estamos en la cocina, hemos entrado al castillo por la cocina. A pesar de que la casa condal de Gruyer fue una de las más importantes en la Suiza francófona, sus orígenes siguen sin ser conocidos con exactitud. Del siglo XI al XVI se puede atestiguar la existencia de veinte condes, siendo Michel el último de ellos, que tuvo que afrontar problemas financieros, lo que le llevó a declararse en bancarrota en 1554. Los acreedores de las ciudades de Friburgo y de Berna se repartieron sus tierras. El castillo de Gruyer se convirtió en sede de los corregidores de Friburgo, entre 1555 y 1798, después en residencia de prefectos hasta 1848. Subimos al primer piso y nos encontramos en la Sala de Borgoña. Sala dedicada a pinturas, armaduras, etcétera. El castillo fue puesto a la venta en 1849 y pasó a ser propiedad de las familias Bobí, quienes lo utilizaron como residencia veraniega. Y ellos se ocuparon de la restauración, ayudados por sus amigos artistas. En 1938 el estado de Friburgo adquiere el castillo para fundar en él un museo. Desde 1993 una fundación se encarga de la gerencia del lugar. Bueno, y ahora estamos en las habitaciones interiores. Más concretamente en el salón de juego, donde aquí también se aceleraban bailes. Ahora nos encontramos en la Sala de los Condes, que como se puede apreciar está decorado por cuadros y tapices de grandes artistas de diferentes épocas. Esta es la habitación de los Condes de Guilla. Aquí hacían su vida. Nos encontramos ahora en la Sala de la Bella Lucía. Según la leyenda, la Bella Lucía fue una muchacha de origen humilde, amada por el conde Juan II, que le puso una habitación en el castillo porque así lo marcaba la tradición. Actualmente es una sala de arte fantástico, iconografía fantástica de la ciudad y del castillo de Gruyère, realizada por artistas contemporáneos. Aquí tenemos la grulla, símbolo de Gruyère. Salimos a un balcón de madera con vistas a los Alpes friburgueses y a los jardines del castillo, de estilo francés. Este es el salón de música de la época de Luis XV. Con retratos, reloj y piano construido en Ginebra en 1835. Madera y motivos pintorescos de la región de Guilla. Madera y motivos pintorescos de la región de Guillaume 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 de Guillaume. Nos encontramos en la sala barroca o de las medallas, con una virillera de escudo de armas, tapices y medallas de bronce. Llegamos a la sala de los caballeros. Poco a poco y recorriendo el castillo, llegamos a la sala que probablemente es la más bonita de todo el castillo. Por lo menos, la mejor decorada. Las pinturas ilustran con imágenes las leyendas de Guillaume y las mezcla libremente con la historia de sus condes. Esta pintura cuenta la historia de los señores de Guillaume contra los señores de Verna, que siempre han estado peleados por unas tierras. Señores de Guillaume, señores del Cantón de Friburgo contra el Cantón de Verna. 1549. Vamos por la galería interior, que da al patio. Ahí venimos de la Torre del Homenaje y vamos a bajar el patio interior. Mirar un reloj de sol debajo del techo, por lo cual no funcionaba cuando se construyó el techo. Así que el reloj de 1559, el techo tiene que ser posterior. Música Aquí tenemos jardines. Los jardines de palacio, o los jardines del castillo. Y al fondo los prealpes, o la nieve. Narcisos, tulipanes. En la parte trasera del castillo, nos encontramos con las murallas y las torres orientales, que han sido edificadas a finales del siglo XV. Delimitan el jardín, cuya realización fue concebida en el tránsito del siglo XX, por la familia Balan. Se caracteriza por su clásico patio al estilo francés. Música Nos despedimos del castillo de Gruyer y de su lindo pueblo medieval, que para nosotros... Ha merecido mucho la pena. Deciros que la entrada al castillo de Gruyer cuesta 13 euros. Música Pero que merece la pena. Ahí tenéis los escudos del condes y de Gruyer, una grulla. El castillo de Gruyer es el segundo más visitado en toda Suiza. Después del castillo de Chillón, en Montreux. Podéis ver el vídeo del castillo de Chillón, aquí en mi canal. Música Esto es todo amigos. Espero que os haya gustado la visita a este lindo pueblo de Suiza y a su castillo. Si os ha gustado, os agradecería que me dejarais un like y os suscribirais. Hasta pronto amigos. Música Música Música